Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con las jornadas. Vamos a pasar a esta segunda mesa, que en esta mesa lo que vamos a tratar es el impacto sobre el sector de la agricultura y la alimentación del Z y cuál es la posición de las diferentes organizaciones, que son las que conocen cómo está el terreno. Sabemos que uno de los principales consensos precisamente que hay dentro del sector agrario, es un consenso bastante mayoritario, es esta oposición a los tratados de libre comercio de nueva generación, como son el TTIP y el Z. Hay unanimidad, es cierto, y sobre todo la hay porque es casi indudable que el Z y el TTIP ponen en un gran peligro de supervivencia a las pequeñas y las medianas explotaciones. El Z, igual que sucede con el TTIP, es un acuerdo diseñado por y para las transnacionales. Es un traje hecho a medida de quienes gobiernan, digamos, o quienes dirigen el mundo, la gran industria agroalimentaria. Y ante ellos, ante este tipo de tratados, pues siempre pierde la gente, perdemos todas y todos. Sin embargo, la Comisión Europea, siguiendo la premisa de que la política comercial es el único agente estabilizador, digamos, de la vida en momentos de crisis, pues en octubre del 2015 puso en marcha un plan, una nueva estrategia de comercio e inversión, donde el TTIP y el Z pues tienen un papel importante. Sobre el Z, la Comisión ha reconocido que es un acuerdo más avanzado que todos los que ha habido hasta el momento. De hecho, ellos lo llaman acuerdo pionero incluso. Y es cierto porque el Z supone un ataque frontal a nuestra democracia y un ataque absoluto a los derechos de la sociedad, de las mayorías sociales, tanto de un lado como del otro lado del Atlántico. Ya se habrá comentado antes aquí, pero lo repito de nuevo, tiene dos ejes fundamentales de acción. Uno de ellos es el de neutralizar a los poderes públicos para conseguir una mayor desregularización. Y por otro lado, el otro eje que tiene el Z es el de acabar de privatizar lo poco que quede de público después de este gran ataque. En el camino, por supuesto, se queda moribunda la agricultura y se quedan moribundas también las zonas rurales. Tenemos antecedentes, por desgracia, de que esto puede ser así incluso en Canadá. En Canadá se firmó un acuerdo de libre comercio en 1994, un acuerdo de libre comercio con América del Norte, el NAFTA, que si bien es cierto que aumentó las exportaciones, incluso las triplicó, lo que es igualmente cierto es que no consiguió cumplir las promesas que tenía, que era mejorar las condiciones de empleo y de salario y, sobre todo, conseguir crecimiento económico. Pues esto no lo consiguió el NAFTA, por supuesto, y además es que consiguió que Canadá perdiese el 40% de su agricultura. Además, hoy en día, en Canadá, la mayoría de las reses, los cerdos y las aves de corral, pues se concentran ahora en grandes naves agroindustriales, las normas de bienestar animal son bastante laxas, hay poca vigilancia hacia los productores cárnicos y, además, se ven obligados a incrementar su producción a costes bajos. La legislación es muy tolerante con los pesticidas. Se comercializan los transgénicos sin que haya obligatoriedad de que en la etiqueta venga esto reflejado. Utilizan pigmentos alimentarios que en Europa están totalmente prohibidos. Permiten inyectar a la carne ractopamina y su legislación apenas atiende al principio de precaución de la seguridad alimentaria. Es decir, que como este acuerdo, el Z, este tratado que ellos llaman pionero, se apruebe, pues esto nos va a venir de regalo estupendísimo. Todo esto va a llegar con el Z gracias a lo que ya sabemos que utilizan estos tratados de nueva generación, que es la armonización reguladora. Es decir, que nos vamos a poner al nivel, digamos, en los requisitos que hay que cumplir, en los requisitos legales, pero a la baja. En lugar de ser a la alta, pues a la baja. Tanto el Z como el TTIP o el TISA son acuerdos que se negocian a escondidas de la mayoría social, a escondidas de la ciudadanía, porque generan un rechazo popular muy importante. Entonces, ellos quieren ocultar siempre de qué se trata todo esto. A mí incluso me ha pasado con la actualización del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y México, que solicité una ponencia el otro día, que hubo una comisión interparlamentaria mixta entre México y la Unión Europea. Solicitamos, como digo, tener posición allí, posición política, poder decir lo que pensábamos y, bueno, entre el PP y el PSOE nos bloquearon la participación y yo no pude participar en aquella ponencia, que es un reflejo más de la poca gana que tienen que les digan las cosas como son. Por eso es importante que tengamos este debate hoy, por eso es importante que la gente que está sentada conmigo en esta mesa exprese cuál es la posición de sus organizaciones y por eso es importante, sobre todo, estar siempre mirando hacia fuera de la institución, porque hay un pueblo ahí que todavía no sabe lo que significa el Z y es el único que finalmente va a ser capaz de parar estos tratados. Entonces, yo sin más dilación voy a pasar la palabra al primer ponente, que es Juan Manuel Palomares, que es agricultor de la Unión de Uniones y que os cuente lo que él quiera desde ya. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Estefanía. ¿Se oye? Bueno, pues muchas gracias, Estefanía, por la presentación y, bueno, agradeceros también la invitación a este evento y a este acto en el cual, pues bueno, nos sentimos orgullosos de poder expresar cómo afecta, ya sea el Z, ya sea el TIP o este tipo de tratados, pues bueno, a un sector como el nuestro, al sector productor agroalimentario. Algo que, bueno, que nos cuesta también conseguir información concreta, porque, bueno, fuera o lejos de datos concretos no tenemos o es muy difícil conseguir informes de estudios, informes de impacto o cualquier tipo de análisis o evaluación que nos permita tener, pues bueno, unas conclusiones claras o por lo menos sí más certeras. He querido, pues bueno, concretar, pues bueno, pues algunas cuestiones o algunas, ya no noticias o información relevante de última hora relacionado con esto, para de alguna manera tener un poquito conocimiento también del asunto. En primer lugar, bueno, pues tengo aquí una síntesis que hemos conseguido, pues bueno, de alguna manera resumir del informe del mismo equipo negociador, en el cual, pues nos habla de algunas cifras relacionadas con el sector agrícola, que sí me gustaría de alguna manera haceros ver, ¿no? Si hablamos de que afecta o no al sector agroalimentario, por supuesto que sí, o sea, ya habla aquí, por ejemplo, de productos lácteos, que la Unión Europea podrá mandar a Canadá 17.700 toneladas de quesos, ¿sabes? De las cuales 16.000 son de calidad superior y además también 800 toneladas que se añaden al tratado autorizadas por la Organización Mundial de Mercado, por el acuerdo de la Organización Mundial de Mercado. Con lo cual, sí que afectará de alguna manera y también liberaliza todas las líneas tarifarias relativas a los productos lácteos. ¿A quién beneficiará esta medida? Pues está clarísimo, a los grandes productores lácteos de Europa, Francia y Alemania. Recordemos que en el caso español España produce aproximadamente el 60% de la leche que se utiliza para consumo o para la elaboración de productos lácteos en España. El resto, prácticamente la mayoría del resto viene de Francia. Si hablamos de carne de vacuno también, la Unión Europea podrá traer, o al revés, o Canadá podrá llevar a la Unión Europea en torno a 45.838 toneladas de carne de vacuno fresca. Lo que significa también, si esto lo ponemos en cuanto al consumo total de la Unión Europea, es un 0,6%. Al principio, una cantidad o una cifra pequeña o reducida. Nos pasa igual con el porcino. El porcino permite a Canadá traer a Europa 75.000 toneladas de carne fresca, de porcino, que es un 0,4% del consumo total de la Unión Europea. Son cifras pequeñitas, pero estamos hartos de ver cómo cantidades muy pequeñitas colapsan mercados, hunden precios y cambian totalmente la situación de mercado. Algo que, bueno, pues de alguna manera hemos sufrido de forma incesante. También de maíz dulce, permite la entrada en Europa de 8.000 toneladas de maíz dulce. Y en cuanto a trigo, aumenta de 38.000, la cuota actual de Europa, sí, de 38.838, 53 toneladas a 100.000 toneladas. 100.000, sí, 100.000 toneladas que podrán venir de Canadá a Europa. Claramente ese aumento de materias primas en el mercado europeo, solamente puede tener una repercusión, que es bajada de precio. Y hablo de bajada de precio a nivel de producción, no a nivel de lineal de mercado. ¿Entendido? Con lo cual, si va a afectar, estamos seguros que sí. También hay un tema importante. Asume el Zeta, el acuerdo o un acuerdo veterinario existente entre la Unión Europea y Canadá. No hemos conseguido información relativa a este acuerdo. Es decir, no sabemos exactamente a qué se refiere. Con lo cual, pues bueno, nos deja también bastantes dudas en cuanto al control sanitario de las partidas que vienen o salen de un sitio u otro. Sí tenemos también, bueno, pues una nota en la que dice el informe que el Zeta simplificará los procedimientos, pero no cambia las reglas fitosanitarias de Europa y Canadá. O sea, todos los productos deben ser plenamente conformes a las normas sanitarias y fitosanitarias aplicables en el país de importación. Es decir, si tenemos distintas reglas de producción, distintas reglas de transformación y distintas reglas de los procesos, no estamos trabajando en igualdad de condiciones, claramente. Y a esto me puedo referir también a un estudio que se hizo, este relacionado con el TIP, o sea, la Asociación Española de Productores de Huevo, que es uno de los pocos informes que hemos encontrado de impacto en el sector ganadero, si se refiere en cuanto a que los costes de producción en la Unión Europea son en torno a un 30 o un 40% mayores. Lógicamente, el bienestar animal o la ley de protección de bienestar animal que tenemos aquí en este país o la que existe, la directiva a nivel europeo, es muy exigente. Algo en lo que estamos de acuerdo, velando por la salud de los ciudadanos, pero también repercute en los precios. La producción significa, es decir, nos va a costar más producir, a costa de tener más garantía sanitaria o alimentaria. Si significa que vamos a estar trabajando con distintas condiciones, significa también que vamos a tener costes diferentes. Va a ser muy difícil competir, muy difícil, ¿no? Y lo pone muy claro en ese informe que es el único de una asociación privada que ha hecho un mero estudio de costes a nivel, en ese caso, es con Estados Unidos y Europa, ¿no? Y por concluir un poquito las cifras, digamos, oficiales en cuanto a la gran alimentación, tendríamos que Canadá aumentaría sus envíos a la Unión Europea de un total de 963 millones de euros a 2.328. Esto hablamos de alimentos procesados. En el sentido contrario, la Unión Europea llevaría a Canadá, aumentaría de 1.708 millones de euros a 7.279 millones de euros en cuanto a productos elaborados. Y habla también de materias primas, materias primas agrícolas, de las cuales, partiendo de un montante de 1.892 millones exportados a Canadá, de Canadá a la Unión Europea alcanzaría los 2.683, que significa un aumento de un 41%. Y las exportaciones de la Unión Europea a Canadá, en cuanto a materias primas agrícolas, pasarían de 365 millones de euros a 388, apenas un 6,3% de aumento. Hay una cuestión también, que bueno, que nos hemos planteado y nos ha sido imposible también conseguir. Y es, ¿dónde están los informes, los estudios que han servido para hacer estos análisis? ¿Alguien lo sabe? Nosotros no. O sea, no tenemos, además, venimos exigiendo en este tipo de cosas y lo hemos comunicado al Ministerio y demás, estudios de impacto en los distintos sectores. O sea, no puede ser que se lleguen a acuerdos de este tipo, que repercutan de forma importante en distintos sectores y no haya ningún mecanismo que permita paliar eso. No hay, no existe. No existe, ¿no? Y esto por aquí, respecto al Z. Lo cual, bueno, si queréis alguna cifra o tal, pues no tenemos tampoco problemas o facilitamos el documento para que lo tengáis. Estamos hablando del Z. Para nosotros, bueno, no es más que la antesala del otro tratado que aparentemente se va a comer este, ¿no? Pero estas conversaciones o estas, o las últimas, digamos, noticias o eventos sobre el Z también ocultan otra realidad que está existiendo. O sea, el día 10 de octubre se puso en marcha el tratado del Acuerdo de la Asociación Económica, el 10 de octubre. ¿Alguien sabe algo de esto? Con la Unión Europea y países de África Meridional, Botswana, Lesoto, Namibia, Suizlandia y Sudáfrica. Bien, España ha ratificado esto. ¿Qué significa esto? Pues bueno, solamente en Sudáfrica van a aumentar las partidas de dátiles, higos, piñas y aguacates, 52.523 toneladas. De cítricos, 654.000 toneladas. De uva de mesa, 232.000 toneladas. Melón, sandía y papaya, 1.718 toneladas. Manzanas y peras, casi 200.000 toneladas. De fruta de hueso, 50.000 toneladas. De otras frutas, 14.000 toneladas. ¿Qué significa esto? El hundimiento del sector frutícola español. Punto. Eso es lo que ha aprobado, lo que ha ratificado el Gobierno español. Algo que entra en vigor el 10 de octubre, que ha entrado en vigor. Pero para poner un ejemplo, en el caso de cítricos, que ha aumentado 654.000 toneladas, aparentemente no es mucho respecto a lo que se viene trayendo, pero aumenta el contingente y aumenta también el periodo en el que se puede traer. Coincidiendo con la recogida de naranja en España. ¿Sabéis cuántos países recogen naranjas en Europa? ¿Le importa algo a Dinamarca, Alemania, a Francia o tal el problema de las naranjas? No. Pero el sector naranjero español se hunde. ¿Sabéis cuántas toneladas se tiran de naranja en el campo todos los años porque el productor no recibe más de cinco céntimos por kilo? Se tira en torno al 30% de la producción de naranja para mantener ese precio. Pero es que ¿eso tiene alguna repercusión en el precio en el lineal? Ninguna. Ninguna. Estamos hartos de verlo. Bueno, pues igual que este acuerdo con el cono sudafricano, bueno, está en negociaciones, acuerdos con Colombia, Perú, Brasil y Chile. Tenemos también el acuerdo de solidaridad europeo con Túnez, en el cual no se les ha ocurrido otra cosa que coger el sector oleícola para poder beneficiar a Túnez, hundiendo el sector oleícola español. ¿A Francia? Importa un bledo. ¿A Alemania también? ¿Y qué ha hecho el Estado español? Ratificarlo. No lo sé. No lo sé a quién defiende, pero yo creo que a los productores españoles no. Este es, bueno, pues el mapa de las negociaciones de tratados comerciales que está teniendo Europa con el resto del mundo. distintos tipos de negociaciones y demás. Solamente queda Groenlandia, ¿no? Y nos queda aquí, pues bueno, pues todo lo que es la parte Siberia y la antigua URSS. El resto está en negociaciones. Es decir, cuando lleguemos a acuerdos con todo el mundo, ya no vamos a tener ventajas con uno o con otro, ¿no? Es un poco también una ironía que quería incluiros en el este. Aquí tengo también un documento, este es de hoy y este es del 19 de octubre, en el cual, pues bueno, la Comisión Europea pide al Consejo y al Parlamento que le permita implementar medidas para evitar graves problemas comerciales, como son el dumping y la competencia desleal, porque creen que están totalmente desfasadas. Es decir, estamos tratando de firmar grandes acuerdos comerciales y no tenemos herramientas para poder paliar o hacer frente a graves problemas que están sucediendo. Y está sucediendo también con muchos productos que están viniendo y hundiendo sectores importantes de la economía. Y aquí el propio Junckers dice, lo leo, El comercio es esencial para nuestro crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, pero no debemos ser ingenuos. Nuestras reglas actuales son insuficientes para combatir el daño de la competencia extranjera desleal. Algunas industrias de la Unión Europea han perdido miles de puestos de trabajo. No podemos permanecer inactivos. Reglas de defensa comercial de la Unión Europea requieren una actualización urgente. O sea, el propio presidente de la Convención Europea pide reglas para regular los mercados. El mercado libre, libre comercio. Creo que eso es de ayer, 19 de octubre. Hoy, el 20 de octubre, tenemos esa misma comunicación donde implementa algún tipo de medidas y en las cuales habla claramente de las medidas de protección y de, en cuanto a tomar de alguna manera determinadas iniciativas que permitan en los sectores de la industria, de la siderurgia, de la industria química y de las industrias conexas, la cerámica y la ingeniería mecánica, la protección de puestos de trabajo. A través de esos mecanismos se han protegido en la Unión Europea 315.000 puestos de trabajo. Bien, si os doy unas cifras, o sea, ¿qué pasa con el empleo en la agricultura? 12 millones de agricultores, 10 millones de empleos directos y 46 millones de empleos en la agroindustria. ¿No merecen protección? O sea, solamente algunos sectores que consideramos estratégicos porque tenemos algunos intereses concretos, ¿no? Yo creo que hay también… ¿Cómo vamos de tiempo, Estefanía? ¡Buf! Ahí sí me gustaría también, pues bueno, nosotros ante todo esto, ¿qué planteamos? Porque, bueno, no nos podemos negar a que se negocien o que se pretendan establecer acuerdos internacionales o comerciales, como lo llamen, pero sí estamos en contra de que sea esta la forma de hacerlo y de que sean solamente los valores económicos y los beneficios económicos los que prevalezcan a la hora de llegar a acuerdos. ¿Qué queremos? Pues exigir reciprocidad en las relaciones comerciales, es decir, las mismas exigencias sanitarias europeas, la misma seguridad alimentaria que tenemos aquí, la misma protección laboral, medioambiental y demás, exactamente la misma. Es decir, si yo comparo esto que estoy sirviendo o un producto que estoy suministrando al ciudadano europeo, ¿por qué dejo que otro producto que no cumple esos estándares pueda estar en las mismas condiciones en el mercado? Eso por un lado. También creemos que no puede llevarse a cabo ningún tipo de ratificación ni ningún tipo de decisión en cuanto a este tema si no hay un análisis de impacto sobre los sectores afectados. No puede ser. No puede ser que, oye, por simple seguidismo se haga lo que se está haciendo aquí, que es aprobando o ratificando acuerdos sin el mínimo estudio de impacto. Nosotros llevamos ya un año y medio esperando una reunión con el ministerio sobre el TIP. Han ido ocurriendo el bulto y no los han recibido. Para ver, oye, cuál es la posición o si tienen algún análisis sobre determinados sectores. Y es que, por poner un ejemplo, cuando España y Portugal entraron a la Comunidad Europea, sí se tomaron su tiempo para ver qué sectores en el resto de la Unión Europea se veían afectados por la entrada de estos dos países y poner medidas para suavizar esa entrada. Nos pusieron una limitación a la producción láctea y le dejaron a Francia que tuviera determinadas preferencias en determinados sectores durante 15 años para que no se vieran de una manera gravemente afectados. Creemos también que la alimentación y la agricultura, que todo el sector agroalimentario debería estar fuera de los tratados de la OMC. No puede ser. O sea, no puede ser que se siga negociando con el hambre del mundo. No puede ser que el 30% del alimento a nivel mundial vaya a la basura. No puede ser. Y eso es culpa también, bueno, pues de los grandes tratados comerciales que hemos venido viendo y que no favorece para nada el modelo de agricultura familiar que venimos nosotros defendiendo desde nuestra fundación. Y bueno, en definitiva, pues bueno, pues deciros que desde la organización nuestra, desde la Unión de Uniones, de Reductores y Ganaderos, ya no estamos en contra de la negociación de tratados o de la formalización de tratados, pero sí de que se hagan de esta forma, sin tener absolutamente en cuenta a los agentes afectados y sí que sean solamente los valores económicos los que se tengan en cuenta a la hora de realizar esos acuerdos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Manuel. Voy a pasar la palabra a Jesús Villar, que es de la Secretaría de Industria de Comisiones Obreras, dentro de la sección de la industria agroalimentaria. Cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero, y además con toda naturalidad, es agradecer a Podemos el habernos invitado y realizar las jornadas. Yo soy de los que soy repetidor. Espero que no por hacerlo mal. Yo ya he estado en otras jornadas institucionales con eurodiputados en Murcia, institucional y, por lo tanto, me alegro de repetir, aunque sea por estas razones. Además de eso, deciros a quién representamos, aunque parezca obvio, en este sector hay bastante confusión entre el papel de la representación de cada uno, tanto el compañero Emilio, que lo hará luego, como nosotros, representamos a los asalariados del campo y de la industria de alimentación. Nada menos que un colectivo de un millón y medio de personas, en lo que nos gusta llamar el sistema agroalimentario, de los cuales ni más ni menos que 800.000 son asalariados. Los parias de la tierra del siglo XXI, y daré algunos datos para que no parezca que estoy haciendo un eslogan, algunos datos en los que me quedaré corto para identificar la situación en la que están, con lo cual ya adelanto que es difícil que empeoren ni con el TTIP ni con el Z, con el cual estamos claramente posicionados en contra, pero sí que diré cómo están sin esa situación ahora mismo. Y lo digo porque va a ser posible, estoy seguro, con la sensibilidad de Podemos, abordarlo en el marco de la evaluación intermedia de la PAC y de la nueva negociación y del ámbito de la propia Comisión de Agricultura, algunos de los temas que mencionaré. Pero, en cualquier caso, dejar claro que, desde Comisiones Obreras e Industria, la posición es idéntica a la que tiene la Confederación Europea de Sindicatos, que se ha mencionado, es contraria al TTIP y contraria al Z. Sin duda que merecerán atención algunos de los acuerdos que van a tener tanta afectación o más de los que ha comentado el compañero de Unión de Uniones, para el sector agrícola específicamente, y que, por lo tanto, esto va a ser un continuará de análisis. A nosotros, como os decía antes, este posible acuerdo no nos trae de nuevas, tiene muchas similitudes con el TTIP. Nosotros sí que hicimos los deberes, que no han hecho otros gobiernos ni otras instituciones, y sí que hicimos un estudio del ámbito agroalimentario para prever los impactos en diferentes sectores, con un mecanismo de lo que creemos que debe ser el ámbito de la sostenibilidad, muy malentendida en general, muy manipulada, y utilizamos la dimensión medioambiental, la dimensión sociolaboral y la dimensión económica. Fue integral. Por lo tanto, ese trabajo está a disposición, le tenéis a disposición para analizarle. Sin duda que hay diferencias con el Z, pero en el global sigue dañando claramente diferentes sus sectores y en el global del ámbito agroalimentario. Luego me referiré a algunos elementos en concreto. Sí quería hablar de la dimensión de la sostenibilidad en la parte ambiental. No entraré a fondo con otras cuestiones que ya se han planteado para no ser repetitivo, como el tema del estado de bienestar, tanto animal como personal, los controles de calidad, las normativas, las barreras de tres tipos, tanto las normativas, arancelarias y las sanitarias, ni en el etiquetado ni en otros aspectos, porque nos daría para un monólogo de ponencia de una hora que no ha lugar. Por lo tanto, sí daré unos apuntes de lo que creemos que es coincidente entre el TTIP y el acuerdo posible que se intenta llevar a cabo con Canadá. Y hablo en la parte medioambiental, en relación al medioambiente, la salud, usar el tema del uso de hormonas y claramente dejar sentado que no debiéramos hablar solo del ámbito agrícola. Yo creo que debemos hablar del sistema agroalimentario. La agricultura a veces es materia prima, pero a veces es alimento ya definitivo. Por lo tanto, es muy importante que entendamos las definiciones y los conceptos y no hablar exclusivamente de un ámbito. Yo creo que esa es una de las debilidades de las que se ha quejado el compañero de Unión de Uniones y a veces se queja el sector primario agrícola, el de la industria de transformación contra la distribución alimentaria, porque en realidad no se están haciendo los deberes en el modelo productivo agroalimentario español y hay un desequilibrio en el sistema agroalimentario, mal llamado cadena, por el cual hay una debilidad a la hora de negociar y ese es un aspecto estructural grave y que no se está cambiando en el modelo productivo agroalimentario español. Deciros que la parte que representamos va a ser difícil que empeore, la parte de asalariados agrícolas, de la cual estamos orgullosos de tener la máxima representatividad y legitimidad y son los que ostentan récord importantes de precariedad. Voy a decir unos cuantos, a modo ilustrativo, porque sé que sorprenden, uno de ellos es que tienen la máxima temporalidad del mercado laboral español, el 80% de temporalidad, injustificada, porque existe modelidad de contrato fijo discontinuo para trabajar en campañas. Son los que menos protección tienen, no tienen todavía derecho los temporales, es decir, los más débiles agrarios, los trabajadores temporeros, no tienen derecho, salvo Andalucía y Extremadura, al subsidio agrario o a la prestación que tiene cualquier trabajador de un sector en España. Hasta el 2012 no tenían jubilación anticipada. Si los cuenta propia, los dueños de explotaciones se lo han ganado en un lobby de trabajo, pero todavía eso está pendiente, desde 2012 con un compromiso de mejora. Tienen otro récord, es el segundo sector de sinestralidad en este país, el segundo después de la construcción. Esto es desconocido. Tenemos 700.000, el Parque de Maquinaria Agrícola Española, obsoleto, de 700.000 tractores, solo 10.000 se van cambiando cada año. Y han muerto ya 55 trabajadores asalariados, no cuento ya ni el cuenta propia, ni los jubilados, ni los menores que también realizan esas tareas por atrapamiento o por vuelco. Y tampoco estoy diciendo lo que no ha florado, que son las enfermedades profesionales por el uso de fitosanitarios y por ciertos modelos productivos. Por tanto, el panorama, desde el punto de vista de la precariedad para ellos, es muy grande. Y esos trabajadores asalariados que tienen que pelear por lo que estamos haciendo hoy aquí, tienen bastante con intentar salir ya de la situación pantanosa en la que están. Y no es objeto de esta jornada, pero creo que una organización emergente que se quiere preocupar de colectivos más abandonados tiene y le agradecemos que se sensibilice con este colectivo asalariado que está muy precario. Y justificadamente, os daré otro dato salarial, el convenio no se aplica, no hay ninguno estatal, pero además de los 20 euros que pueden tener un día en España, en el sector rotofrutícola, tienen 120 en Holanda y son competitivos y venden mucho más que el sector rotofrutícola español. Por lo tanto, aquí tenemos muchos deberes todos y todas que realizar, pero en el marco concreto del Z, porque sé que enseguida Estefanía me va a dar un toque, me voy a meter algunos elementos, ya he dejado ahí aspectos de la PAC y del modelo productivo de deberes para todos, pero me meteré en la estructura del acuerdo comparativo, el NAFTA que se ha nombrado antes, el acuerdo de Canadá-América del Norte, me ha molestado en comparar qué cosas tenía ese acuerdo con el que se plantea ahora en el Z, qué es lo nuevo que aparece y qué falta de lo que tenían en ese acuerdo. Pues de lo nuevo aparece que facilitarán el comercio en el Z, que tratarán de pequeñas y medianas empresas, que habrá una reglamentación interna, que habrá comercio electrónico, que se reconocerá mutuamente las cualificaciones. ¿Qué falta? Ojo, examen y reglamentación de las diferencias en materia de derechos antidumping y medidas compensatorias. Se incluyen consultas a la sociedad civil, desarrollo sostenible, todo esto hay que leer luego el contenido práctico después de escuchar a los intervinientes en la primera mesa. Y también se habla de cooperación científica y tecnológica. Cuando leemos la letra pequeña ya es otro asunto, cuando entramos en la sostenibilidad social. Deciros también, a modo ilustrativo, quiénes están detrás de estos intereses dentro de los países europeos, en lo que se denomina el top 10. Hablo de exportaciones e importaciones. Es decir, las exportaciones que realiza Canadá las realiza mayoritariamente al Reino Unido. Datos oficiales, hablo 2012 ya consolidados, 18.700 millones de euros, un 4%. España está en séptimo lugar de los 10, en cuanto a las exportaciones de Canadá, con un 0,2%. 919 millones. Vendemos el doble, en el caso de España, en cuanto a importaciones que realiza Canadá. Fijaros este dato. Alemania, 14.298. El 3%. Es decir, los primeros países de los que importa Canadá es Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, España en séptimo lugar de los 10. Un elemento importante. Tenía un debate con la agregada, con la responsable de agricultura de la Embajada de Estados Unidos sobre el TTIP. Y no entendía cómo estábamos tan obsesionados con los productos certificados en España, los tres niveles. Aunque solo se habla de dos, hay tres en Europa, acreditada, que es la DOP, la Indicación Geográfica Protegida y la Especialidad Tradicional Garantizada. ¿Por qué la obsesión por ese 4% que significaba con el TTIP? El tema es fácilmente… Ya estoy en los dos minutos, voy a correr un poquito más. Si no, aprovecharé luego si hay preguntas. ¿Por qué ese interés? Porque aquí es donde estamos realmente trabajando contra la deslocalización de productos y trabajando en favor de la economía circular. Eso realmente sí que está afianzando la economía local, fundamentalmente, el trabajo en ese tipo de protecciones. Por eso, y daré algún dato, aparecen 27 IGPs de calidad y financiada en el anexo 20 del documento que pretenden firmar, de las 3.000 alimentos que hay en Europa. Se habla de 179 en total, de indicaciones geográficas, con muchas salvedades. Y Canadá, que quiere ser muy abierta, tiene unos sistemas de protección excelentes para algunos productos, entre ellos, con una inteligencia muy clara, haciendo diferenciaciones entre materias primas, de los elementos que ha dicho él son los principales, el vacuno, los cereales, que no se ha nombrado mucho, y están interrelacionados. No puede haber un alimento sin una materia prima y, por lo tanto, ahí va a haber una competencia feroz y una afectación clarísima, pero no solamente en la agricultura y ganadería, sino en la alimentación. En definitiva, ya terminando, deciros que se han quedado fuera en el ámbito de España de lo que son las IGPs, ni se habla de arroces, ni de cereales, ni de productos de la pesca, ni de mieles, ni de legumbres. Solamente deciros que en el caso de vino hay 63. De las 27 hay, el 50% son aceites y grasas, fundamentalmente aceites. Cuatro en jamones, dos en embutidos, dos en quesos, uno en frutas y uno en especies. Este elemento que está siendo comprovertido, insisto, es un elemento que yo creo que España estratégicamente debe protegerlo, porque de esa manera es la manera más clara de combatir a algunos, aunque ellos tienen un sistema distinto, tienen un sistema de marcas, perfectamente diferenciado, y sí quiero dar un ejemplo, no porque ahora en la agroalimentaria nos hemos fusionado con el resto de la industria, pero sí os comentaré un ejemplo de la automoción que tiene una interrelación con Estados Unidos clara y todas las piezas están circulando entre uno y otro hasta que acaban de realizar el vehículo. Por lo tanto, llevan un tipo de economía integrada en de esos dos países cuando se habla de que hay tantas diferencias entre un y otro propuesta de acuerdo. Pues muchas gracias y a disposición. Bueno, por último, le voy a pasar la palabra ahora a Emilio Terrón, que es perteneciente al sector agrario de FICA-UGT, cuando quieras. Buenas tardes. Yo voy a intentar hacer lo más rápido posible, porque el problema que tiene hablar el último, pues prácticamente ya te queda poquito que comentar y si había que comentar algo, pues sería repetir otra vez lo mismo. Yo quiero expresar aquí lo que es los trabajadores y las trabajadoras del campo. Un sector, sin olvidarme, por supuesto, de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la alimentación, evidentemente que son los datos que ha dado el compañero Jesús y que sí que es verdad que hay en torno a unos 800.000 trabajadores y trabajadoras del campo, que es el sector más débil, más vulnerable que hay en la actualidad. Es un sector el más débil, el más vulnerable, porque es el sector que es el paraguas de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, particularmente desde que llegó la crisis, donde en cada uno de los sectores que se han estado quedando parados los trabajadores, el campo ha sido el refugio de muchos de ellos y esto lo han aprovechado las grandes empresas, los empresarios lo han aprovechado como una forma de regularizar el campo, de regularizar los convenios colectivos que teníamos. Hasta esa fecha, en muchas de las empresas, se cumplían los convenios colectivos. A partir de que entra la crisis, empiezan a no cumplirse los convenios colectivos. Empieza a haber un ataque para que todos los derechos que teníamos conseguidos hasta esa fecha se empezaran a perder. Pudimos conseguir, en el año 2012, una parte de la integración de los trabajadores y las trabajadoras del campo en el régimen general. Pero nos queda una parte, no está toda, no estamos incluidos al 100% como están los hombres y mujeres del régimen general. Y creo que son las nuevas organizaciones, los nuevos partidos, como es Podemos, que está ahora saliendo, son los que tienen también que, o le pedimos que ayuden, que aporten aquí para que sea la integración completa. Y me refería, con todo esto, a que si evidentemente hasta ahora ha sido un ataque brutal a los convenios para no cumplirlo, con la llegada de estos acuerdos, si llega definitivamente, donde vamos a tener, como bien decía el compañero, donde vamos a tener una competencia brutal, que vamos a tener que competir con otros países, las grandes empresas, al final, se harán con la mayoría de la tierra, porque los pequeños agricultores no podrán seguir teniendo esas pequeñas parcelas que tenían y llegarán a manos de las grandes empresas. Incluso algunas tendrán que cerrar, se quedarán desiertas. Y habremos perdido, habremos perdido el trabajo que nos ha costado mantener en las zonas rurales esas explotaciones para que no se abandonaran las zonas rurales y de alguna manera hubiera vida. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que viene ocurriendo ya. Al tener esa competencia brutal a las empresas a la hora de tener que vender el producto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde atacan? Atacan al salario de los trabajadores del campo, obligándolos a tener que trabajar a destajo, obligándolos a tener que hacer jornadas grandes, donde exceden las horas marcadas en el convenio. Y todo ello va a ir en detrimento de los hombres y de las mujeres del campo. Por lo tanto, ante esta situación que ya se viene dando con una gran parte de mafias que están llegando al campo y que ya están perfectamente articuladas, donde hay, como he dicho antes, donde le están atacando a los trabajadores y las trabajadoras donde no cumplen el convenio, donde en algunos días, por jornadas de 10 y 12 horas, están pagando 20 euros, cuando llegue esta competencia, ¿qué va a ocurrir? Y ya, pues, por entrado de alguna manera o por hablar de todo lo que va a ocurrir o por repetirlo de alguna manera, el problema que nos podemos encontrar en las granjas familiares, donde seguramente esas granjas van a tener que abandonarlas. Y ya ocurrió con el tema de lo que se ha comentado antes con el Tratado del Libre Comercio de América desde el norte, donde subieron las ganancias desde el año, desde el año 88 al año 2007, donde subieron, pero que resulta que al final los agricultores, los granjeros, pues, no llegaba el dinero a ellos. Ya en el vídeo antes, también se ha comentado como el compañero que salía, que tenía la granja de vacas y demás, decía que nunca había podido poner precio a lo que él criaba, ¿no? Evidentemente, es un ataque que, por supuesto, pues, le afecta a los trabajadores. Y también otra de las cosas que hablamos es del bienestar animal. Evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Pues, es que si en una granja tiene que haber X cabeza, pues, seguramente la van a duplicar y ahí va a estar el gran problema. Y, en definitiva, lo que estamos hablando en este apartado es que la cantidad de normativas que tenemos nosotros dentro de la Unión Europea van a llegar con este acuerdo, van a llegar de fuera con menos requisitos para vender el producto. Y eso es una de las cosas que no debería de ocurrir. Y, por supuesto, lo que criticamos, lo que no estamos de acuerdo es con el oscurantismo que están tratando este tratado y que, en definitiva, no haya salido a la luz pública para que cada uno de las organizaciones, las personas, el pueblo pueda opinar de en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Porque el hecho de que se esté haciendo de la manera que se está haciendo, eso es lo que te conlleva a que te crea más problemas, te crea más dudas de lo que en realidad están haciendo. Y, en definitiva, pues bueno, yo no voy a repetirme porque seguramente a lo mejor hay algunas preguntas y con el tiempo que tenemos pues seguramente habrá que aclarar algunas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, porque ahora tenemos creo que cinco minutos para que si hay alguna pregunta, algún comentario, hacemos una ronda y que respondan y luego ya pasamos a la siguiente mesa y así salvamos el retraso que llevábamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Sí, Paula. A mí me preocupa especialmente, bueno, porque llevamos los temas agrarios ahí en Asturias, la situación de respuesta que nos ha dado, por ejemplo, nuestro gobierno que es socialista en este caso, cuando preguntamos por la defensa que se estaba haciendo a nivel de gobierno del ministerio en relación con las denominaciones de origen que estaban defendiendo, nos estaban defendiendo con el acuerdo con el acuerdo global con Canadá y la Unión Europea. Y la defensa que hacían era indicar que, bueno, que ahora mismo no se habían incluido ninguna denominación de origen asturiana, en concreto, ni el Cabrales ni las Hidras están metidas dentro del listado. También nos extrañaba que 26 quesos franceses sí estuvieran y solamente dos españoles cuando tenemos la mayor mancha que será en diversidad. Y decían que no pasaba nada, que este tratado es abierto y que era como que nosotros estábamos en una segunda fase que se ampliarían, que en una negociación posterior se ampliarían. Entonces, yo lo que quería preguntar es si consideráis o si tenéis información sobre si es verdad que se cierra y se firma ahora el tratado tal cual, hay esta posibilidad o no de ampliaciones o cambios en el acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? Fernando. Sí. A ver, yo creo que dentro del sector, dentro del sistema agroalimentario hay, por supuesto, diversos eslabones dentro de la cadena. y uno de los eslabones que en este tema yo creo que tiene mucha fuerza por el número que existe e importancia por lo que implica es precisamente el grupo el colectivo de los trabajadores trabajadoras de las grandes industrias agroalimentarias que en muchos casos son multinacionales y que por lo tanto operan tanto aquí como en el otro lado del océano. No sé cuál puede ser la posición sindical de esos sectores laborales con respecto a un tratado de este tipo. Es algo que me gustaría conocer si sabéis. ¿Alguien más quiere decir algo? porque así ya responden en bloque. ¿No? Vale, pues quien queráis que empiece. ¿Jesús? Yo sobre denominaciones de origen por empezar la verdad que le he pegado bastante bastante tiempo al tema de las denominaciones por eso he hecho el desglose de las que había y he analizado las 179 las 3.000 de alimentos que hay en Europa las 27 en España y se contempla si no he leído mal siempre soy prudente en esto pero creo que lo he leído y lo he releído esta misma noche se habla de una comisión mixta para valorar nuevas incorporaciones. Ahora bien decía antes que Canadá tiene reticencias al modelo de certificaciones de calidad diferenciada se llama oficialmente en Europa ¿por qué? porque ellos entienden el modelo de protección de marcas igual que Estados Unidos con la protección intelectual con tratados que hubo en París que después se ratificó en Ginebra y plantean tres pegas me voy a extender un poco en lo que decías la contestación es habrá una comisión mixta y se pueden incorporar pero ellos tienen tres elementos muy delicados y si no han entrado más es porque chocan en uno de esos tres aspectos que voy a decir muy rápidamente uno las dificultades están en la coexistencia de lo que ellos consideran que es una marca en Canadá pero que se protege como denominación de origen en Europa un ejemplo es el jamón de Parma parece que ellos van a tener que modificar legalmente como lo tienen recogido esa protección con marcas lo segundo es que ellos consideran denominación genérica de algún término concreto lo que aquí llamamos denominación de origen protegida y además parece que ellos van a mantener protecciones en ciertas provincias lo que aquí son comunidades autónomos van a proteger ciertos productos luego aquí ha habido decisiones políticas sobre qué productos y qué productos no para hablar con total transparencia Laura me parece que eres ¿no? sí Paula perdón con toda claridad y el tercer elemento es que el uso previo para nombrar un producto en Canadá de un término es decir de un producto que se utilizó más tarde como nombre de indicación geográfica en Europa lo van a mirar con lupa y eso afecta sobre todo a los quesos y aquí han colado unos sí y otros no eso en relación al punto de las denominaciones de origen no sé si con esto más o menos queda esa parte y después la la pregunta de gran calado de de lo que son las la segunda pata del sistema las industrias transformadoras que yo insisto desde el punto de vista de comisiones obreras esto es un sistema no son enlaces de cadenas porque los alimentos ya salen algunos de ellos directamente al consumidor a la distribución porque son alimentos no son materias primas y no se transforman en todo caso se manipulan es decir se manipulan en el sentido de que se acondicionan se dejan de una manera determinada y por lo tanto no es tan clara la diferenciación entre la parte primaria y la parte de industria transformadora yo sé por donde va la pregunta que planteas yo creo que va a haber posiciones puede haber posiciones favorables según productos y sectores según productos y sectores bueno es que no me quiero alargar demasiado porque iba a hablar del aceite de las cárnicas de las lácteas no voy a extender pero del estudio que nosotros hicimos como Federación Agroalimentaria de productos más representativos que se afectaran con posibilidades de exportación y con impacto para el empleo y medioambiental había algunos que eran claramente afectados y daba igual que fueran multinacionales o no cuando les hacía daño al bolsillo se posicionaban radicalmente en contra se ha dicho uno aquí antes la sabes derivadamente los huevos sin embargo los del ganado muy dañados porque además van a competir por los bajos aranceles pero sin embargo los que transformaban la carne no porque van a traer materia prima más barata y los productos procesados normalmente en este tipo de acuerdos salen muy beneficiados por lo tanto en respuesta según qué producto y si están afectados en el caso de Canadá que se sabe claramente dónde son competitivos en la parte láctea aunque somos prácticamente los mayores vendedores de productos lácteos como se ha dicho a Canadá depende qué producto van a posicionarse a favor en contra las industrias de transformación desde mi punto de vista y por la experiencia de lo que hemos estudiado en muchos de sus sectores en el TTIP y yo para concluir y nos podemos encontrar que haya algunas empresas que se dediquen a las dos a las dos a las dos exactamente y te puedes encontrar ahí con ese sentido Hay algo que quería postear también en Europa las indicaciones de geográficas protegidas han conseguido mantener en el territorio y hablamos por ejemplo en España en lugares donde prácticamente están despoblados una serie de tradiciones costumbres y culturas que ni Canadá ni Estados Unidos tienen sin eso hubieran desaparecido que tendríamos el queso transformado industrialmente o te hablo de cualquier otro producto pero han conseguido ligar tradición territorio conocimiento y cultura eso tenemos el riesgo de perderlo y por poneros un ejemplo de toda esa diferencia de tradición cultural de diversidad agraria y diversidad de transformación que existe en Europa y en Estados vamos en Estados Unidos o en el norte Estados Unidos y Canadá en el caso de Estados Unidos una explotación agrícola media tiene en torno a 200 hectáreas una explotación agrícola media en Europa son 12 hectáreas ¿entendido? ¿qué queremos? estandarizar la comercialización estandarizar el producto estandarizar el consumo bueno pues lo podemos llegar a conseguir pero nos vamos a cargar otra cosa ¿de acuerdo? hay bueno otro tema también respecto a lo que preguntaba Fernando lo que sí que hemos venido viendo es que la producción de materias primas o la producción agraria se va a ver afectada de una forma seria la transformación depende de donde tenga la materia prima si puede conseguir esa materia prima más barata de otro sitio la va a traer de ese otro sitio no cabe ninguna duda lo hemos visto miles de veces hemos visto miles de veces hemos cambiado el producto de la materia prima de un sitio a otro en función del precio que hay en el mercado y luego hay un tema que también bueno aquí no se ha hablado y es el tema de la distribución ¿va a cambiar? sí va a cambiar tenemos que votar no hay más que ver no hay más que ver el modelo hay mucha diferencia y si no pues bueno pues comparemos lo que es un Walmart a lo que puede ser pues bueno pues una tienda de barrio de Madrid estaríamos hablando mucho más tiempo de esto porque nos afecta un montón pero hay que hay que cortar porque hay compañeros que se tienen que ir en un rato y tienen una siguiente mesa yo quiero cerrar con una reflexión que al principio la dije esto sí que va a ser breve hemos conseguido entrar en todas las instituciones estamos dentro es muy valioso tener a compañeras como Lola Sánchez en la Comisión de Comercio Interior precisamente porque temas como los tratados de libre comercio puede darles un seguimiento más cercano de lo que lo podíamos tener antes de entrar en las instituciones pero con esto no es suficiente con esto no basta no basta con tener un montón de datos que podemos venir aquí y debatir sobre el tema hace falta mucho más que eso hace falta sobre todo informar a la gente de lo que están haciendo de cuál es el plan de las élites económicas y financieras porque al final se trata de eso de acaparar la tierra acaparar los alimentos y bueno en última instancia matar a una parte de la población de hambre como está pasando en España hoy más de dos millones de personas en este país pasan hambre y eso es una realidad que está pasando ahora hay que cambiar esta realidad tan cruenta como sea y para eso necesitamos a nuestra gente a nuestro pueblo pues detrás y en esa batalla es necesario que seamos capaces de abrir las puertas y las ventanas de las instituciones donde estamos y sobre todo que seamos capaces de llegar a la gente mucho más que ahora así que nada muchas gracias por vuestra atención y damos paso a la siguiente mesa